¿Qué es la Universidad de UvoEspacio? Para peregrinos que estén de paso o para todo tipo de gente que forme parte de la comunidad universitaria. Dentro de UvoEspacio tenemos información, tenemos el punto de acceso de cara a saber dónde están todos los servicios y tenemos también merchandising y cosas de la Universidad de Burgos. El diseño de los productos se encarga del propio servicio de UvoEspacio. Es decir, hay algunos productos de merchandising antiguos que vienen de Secretaría General, pero todo lo que es los diseños nuevos los hace el equipo de UvoEspacio, con una nueva imagen de marca, etc. Este proyecto es una apuesta clara de la Universidad de Burgos por dar una visibilidad exterior a la propia universidad, a la UvoEspacio. Y se ha podido realizar gracias al apoyo del Banco Santander, con su proyecto Santander Universidades. El equipo de UvoEspacio lo forma un coordinador, más luego cinco estudiantes y un egresado de la Universidad de Burgos, que se encargan de dar promoción a la Universidad de Burgos y de gestionar este espacio, este lugar. Una de las principales atractivas de Burgos es que pasa por aquí el Camino de Santiago. Y la Universidad de Burgos, como forma parte del Camino de Santiago, pues tiene aquí dentro de UvoEspacio un punto para peregrinos. El punto es información, el punto esperemos que en un futuro sea donde puedan los peregrinos sellar su paso. Y luego también tiene algún tipo de pantalla informativa para el paso dentro de la Universidad de Burgos, el paso por el camino.